¿Qué es Sofía Elena Sánchez? ¿Dónde nace? ¿Por qué es un matriarcado? ¿Dos mujeres, un hombre o cómo es? Hablemosle a los televidentes. Sí, Colombita es un grupo femenino, hay muchos hombres aliados nuestros, compañeros del camino que han estado con nosotras, pero es una cosa muy curiosa que desde hace 11 años que formamos el grupo Colombita en el año 2000, siempre nos dicen Las Colombitas, aunque tengamos un nombre presente, es como el género es femenino realmente. Bueno, ¿de dónde sacas esos dedos mágicos que tienes? Porque según Jorge Consuegra, dice que tú eres una de las mejores guitarristas clásicas que tiene el país. Uy, Jorge me mete en un lío. Eso dijo, no sé. Bueno, clásica, tengo formación clásica, por supuesto, es mi escuela para poder tocar la música tradicional colombiana con el respeto que me merece, por supuesto que he estudiado guitarra clásica, pero todo eso en beneficio de nuestras músicas. Yo lo que hago, y lejos de ser la mejor guitarrista de Colombia, lo que siento que hago es todo el amor del mundo por esta música, ese destino con mi guitarra, que definitivamente es algo maravilloso que el camino me haya encontrado con ese instrumento, y bueno, el ser músico, que definitivamente es algo maravilloso para mí, el arte, la técnica y todo lo demás es secundario. Bueno, ¿de dónde sacan o por qué mezclan estos instrumentos básicamente dentro del grupo? Esto es un formato nuevo para Colombita, estamos combinando la bandola y la guitarra, que son los instrumentos tradicionales de la zona andina, con percusiones del mundo. ¿Por qué razón? Porque en Colombia hay una cuerda de percusiones impresionantes, entonces si por ejemplo llamáramos o invitáramos a las percusiones del Caribe, nos quedaríamos restringidos al llamador, al tambor, al Caribe, y las personas, los colombianos ya como que necesitan ese sonido del Caribe. Como nosotros queremos universalizar nuestra música colombiana, recurrimos a las percusiones del mundo para establecer como un estándar internacional, de hecho pues viajamos bastante, queremos proyectar nuestra música afuera, proyectarla aún más, y bueno, para eso tenemos la ayuda del yembe africano, tenemos la ayuda de la darbuca, la darbuca árabe, el hudú, que es otro instrumento bastante particular, y otros tantos instrumentos africanos, brasileros, latinoamericanos, para apoyarnos en la interpretación de nuestra música colombiana. Pero es una fusión, me imagino, que ustedes hacen en la mezcla de los mismos instrumentos, y también de algunas notas musicales por ahí que se mezclan de otros países. Sí, definitivamente somos músicos, primero académicos, formados, estructurados en la escuela, somos músicos de ciudad, que escuchamos música de todas partes del mundo, porque no nos podemos quedar aquí, en este espacio, y eso irremediablemente impregna el bambuco, el porro, la cumbia, de algo de fuera, y como ya lo dije, lo que nosotros queremos es internacionalizar los Unidos, sin perder la esencia de la cumbia, sin perder la cadencia del bambuco, sin perder el envenenadito ese de la caña indígena huilense, del sanjuanero, de ningún modo, pero por supuesto, sí queremos hacer eso, es bien intencionado. Bueno, ¿por qué están hoy, en los 10 años de la revista Libros y Letras? Porque tuvimos el honor de ser invitados por nuestro gran amigo Jorge Consuera, él nos conoce de hace mucho tiempo, cuando éramos bandola, tibia y guitarra, duramos casi 9, 10 años en ese formato, y él estaba como con ganas de invitarnos, de decirnos, bueno, muestren su trabajo, llevamos 10 años, nos encanta estar en el medio de la literatura, de la arte, compartir lo que hacemos es para nosotros un honor, que las personas nos escuchen, y verles una sonrisa en el rostro, ver que llevan el ritmo, ver que eso se va contagiando, es para nosotros el motivo principal de nuestra vida. Bueno, ¿y tú de qué región de Colombia eres? Santa Marta Magdalena, la perla del Caribe. Bueno, un mensaje para Jorge y para esta revista, que cumple 10 años ilustrándonos mucho en todos los temas culturales, y sobre todo en esto de los libros y las letras. Me parece maravilloso, pienso que nosotros los artistas, debemos siempre tener proyectos de largo aliento, no pensar en que vamos a trabajar 6 meses y un año, sino que nosotros empezamos algo y sabemos que debemos persistir durante mucho tiempo. Jorge Consuegra y todo su maravilloso equipo de trabajo es un ejemplo, son personas realmente inspiradoras para todos, y por supuesto estamos aquí para apoyarlas, para que los necesiten, para cuando quieran tener nuestra música, aquí estaremos. Entonces el mensaje para todos, para mí es seguir el ejemplo, saber que el trabajo se verá, pero la cosecha vendrá tras muchos años de trabajo, trabajo amoroso, trabajo disciplinado, trabajo con ciencia, pues desinteresado, pero también objetivo y direccionado para algo. Bueno, yo quiero que tú presentes uno de los temas que proyectaron aquí, para que a los televidentes que nos están viendo, los dejemos con ese tema musical. Bueno, es difícil para mí escoger, pero me voy por mi tierra. Santa Marta, Santa Marta, hay un recuerdo de infancia que tengo, que es la culebra mapaná, siempre que suena ese cascabelito, porque ella hace parte de la familia cascabel, que es muy venenosa, siempre que se escucha ese cascabelito, uno salía corriendo para el otro lado, pues cuando íbamos al río, al monte, a jugar, a bañarnos en el río, tengo esa presencia ahí de la culebra, y también de ese sonido fuerte, ancestral africano, que está presente en nuestras músicas de Santa Marta. Entonces, quiero compartir mapaná, una composición mía, un gran y maravilloso recuerdo de infancia que tengo de la culebra cascabel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.